Esta es tu historia. Esta es mi historia. Pero principalmente esta es la más grande historia que se haya contado. Esta es la historia de Dios. El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, del clan de Abieser. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los medianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo, El Señor está contigo, guerrero valiente. Pero Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? El Señor nos ha desamparado y nos ha dejado en manos de Madian. El Señor lo encaró y le dijo, Ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madian. Yo soy quien te envía. Pero Señor, dijo Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés, el insignificante de mi familia. El Señor le dijo, Tú derrotarás a los Madianitas como si fueran un solo hombre, porque estaré contigo. Sesión 8. Unos pocos hombres buenos y mujeres. Tal vez una de las preguntas más difíciles de contestar es la pregunta, ¿por qué? Por ejemplo, ¿por qué la gallina cruzó la calle? Muchas personas nos han ofrecido sugerencias. La más común es, para llegar al otro lado. La respuesta del Dr. Seuss, ¿la gallina cruzó la calle? ¿La cruzó con una rana? Sí, la gallina cruzó la calle, pero ¿por qué? Eso no lo sabré. ¿Qué tal el abuelo? En mis días, no preguntábamos por qué la gallina lo hizo. Si alguien nos decía que la gallina cruzó la calle, era suficiente para nosotros. ¿Qué tal Sigmund Freud? El hecho de que a todos les incumba que la gallina cruzó la calle, revela su inseguridad sexual interior. Albert Einstein, ¿la gallina cruzó la calle o la calle se movió debajo de la gallina? En la Biblia, y Dios bajó de los cielos y le dijo, a la gallina debes cruzar la calle. Y la gallina cruzó la calle, y hubo un gran regocijo. Pero mi favorita es la de un tejano, para probarle al armadillo que podía hacerlo. Si el armadillo no te es familiar, para él es verdaderamente difícil cruzar la calle. Cuando se asusta por el sonido de un auto que se avecina, da un brinco hacia arriba, la cual no es exactamente la dirección correcta en estas circunstancias. Un día un ángel visita a un granjero llamado Gedeón y le dice, el Señor está contigo, guerrero valiente. Gedeón está impresionado con el comentario y pregunta por qué. Y dice, Señor, supongo que esa es la manera amable de hablarle a un ángel. Si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madian. En la historia secundaria, parece que Dios ha trabajado milagrosamente para llevarlos a la tierra de Canaán, y ahora los ha abandonado. ¿De qué está hablando Gedeón? Bueno, unas personas paganas llamadas los Madianitas han oprimido a Israel durante siete años. De hecho, cuando el ángel fue a visitar a Gedeón, él estaba escondido en un viñedo trillando trigo para que los Madianitas no llegaran a robárselo, así como a un abusivo le quita el dinero del almuerzo a un niño inocente. Esto ha sucedido durante siete años y Gedeón le estaba haciendo la pregunta por qué al Señor. Esta no era la única vez que habían oprimido a Israel desde que ocuparon la tierra de Canaán. Durante un periodo de 330 años, fueron oprimidos por una de las naciones paganas cercanas. Los Mesopotámicos, por ocho años. Los Moabitas, por dieciocho años. Los Cananeos, por veinte años. Los Madianitas, por siete años. Los Amonitas, por dieciocho años. Los Filisteos, por cuarenta años. Para un total de ciento once años. Gedeón, y estoy seguro que muchos otros en Israel asumen que Dios los ha abandonado sin razón aparente. Pero Dios no lo veía así desde la historia primaria. Esta es la respuesta a ese por qué. Treinta años antes de que Israel tomara posesión de la tierra, Dios fue a ver a Moisés y le dio una canción para que la escribiera y la enseñara a la nación de Israel. Escriban, pues, este cántico y enséñenlo al pueblo para que lo cante, y sirva también de testimonio contra ellos. Cuando yo conduzca a los israelitas a la tierra que juré darles a sus antepasados, tierra donde abundan la leche y la miel, comerán hasta saciarse y engordarán. Se irán tras otros dioses y los adorarán, despreciándome y quebrantando mi pacto. Y cuando les sobrevengan muchos desastres y adversidades, este cántico servirá de testimonio contra ellos, porque sus descendientes lo recordarán y lo cantarán. Yo sé lo que mi pueblo piensa hacer, aún antes de introducirlo en el territorio que juré darle. Entonces Moisés escribió ese cántico aquel día y se lo enseñó a los israelitas, de Euteronomio 31, 19, 22. La verdadera respuesta a por qué es simple. Israel está experimentando opresión de las naciones paganas vecinas porque ellos no cumplieron con su parte del pacto de Moisés. Desde la historia primaria, Dios sabía que no podían o no harían su parte. Bajo el liderazgo de Josué sí lo hicieron, pero esto es lo que aprendemos en el capítulo 8. También murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Jueces 2, 10. Israel es una parte importante en el plan de la historia primaria. A través de ellos, Dios va a revelar su presencia, su poder y su plan para recuperar a la gente. Pero nos dicen una y otra vez que ellos hicieron el mal a los ojos del Señor. Israel está masivamente distorsionando la identidad de Dios y lo hermoso que funciona la vida cuando Dios está en el centro de nuestras vidas. Dios les advierte que se verá obligado a disciplinarlos o al menos a quitarles su mano de protección. Por eso tienen los problemas que tienen. Las seis veces que pasa esto, vemos un patrón, un ciclo. Primero, Israel peca. Segundo, Israel es oprimido por una nación vecina. Dios nos dice que Él va a usar esto para probar si van a mantenerse en los caminos de Dios o no. Con el tiempo, Israel implora la ayuda del Señor. Al final se arrepienten, aceptan el error de sus caminos. Cuando esto pasa, Dios levanta un juez que los libere. Una vez libres, el ciclo comenzará de nuevo. Por eso el ángel visita a Gedeón. Gedeón había sido seleccionado por Dios para librar a Israel de la opresión de los madianitas. Cuando Gedeón se percata de que fue elegido como el guerrero poderoso de Dios, pregunta, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. Como ya hemos visto antes, con Abraham y Moisés, Dios en general selecciona al candidato menos adecuado para llevar a cabo el plan de la historia primaria. ¿Por qué? Porque cuando se lleve a cabo, todos sabrán que fue Dios y tal vez regresen a Él. Pero Dios dejará claro que todo está contra su equipo. Dios le dijo a Gedeón que los 32,000 soldados disponibles eran demasiados. Cuando ganen, se podría pensar que lo hicieron con su propia fuerza. Así que a través de un proceso creativo de eliminación, todo el ejército se reduce a 300 hombres. 300 soldados se presentarán contra los poderosos madianitas cuyos camellos no podían ser contados, igual que la arena a la orilla del mar. Para empeorar las cosas, Dios le dijo a Gedeón que llevara jarras de arcilla con linternas dentro y trompetas como armas de guerra. Llegó la noche de la batalla. Los 300 soldados rodearon el campamento de Madian que estaba en el valle y todos a la vez, bajo el mando de Gedeón, rompieron las jarras de arcilla para exponer la luz que había adentro y luego sonaron sus trompetas. La historia nos cuenta que los madianitas se despertaron y pensaron, si tienen tantos trompetistas, piensa cuántos soldados tendrán. Y en la desesperación se mataron unos a otros y los israelitas tuvieron éxito. Una cosa más, cuando rompieron las jarras de arcilla, Gedeón le pidió a los hombres que gritaran, desenváinen sus espadas por el Señor. No había espadas, pero había mucho del Señor. Cuando los madianitas dijeron, de ningún modo, no hay forma de que Israel pueda vencernos, Israel les contestó con el Señor. ¿Por qué la gallina cruzó la calle? No estoy seguro. Yo tengo más la filosofía del coronel Sanders. ¿Qué? ¿Me perdí de algo? Pero conozco la respuesta a la pregunta de por qué de Gedeón, ya que lo mismo es verdad en nuestras vidas hoy. Como cristianos, nos metemos en todo tipo de problemas porque deseamos vivir la vida como queremos, no como Dios quiere. Pensamos en la historia secundaria que Dios nos abandonó, que nos dio la espalda. Pero en la historia primaria, Dios está esperando que regresemos. Sus brazos están muy abiertos y dice, yo te acepto de nuevo. Es lo que Primera de Juan nos dice. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Primera de Juan 1.9. Y cuando los demás piensan que estamos acabados y sacuden la cabeza y dicen, de ningún modo, los miramos directo a los ojos y gritamos, ¡con el Señor!